Mariano López, Camila Civis, Tuke García, estás escuchando el... ...dupla que hace ya un tiempo forman en la agrupación Antología, que le hace tributo a Shakira básicamente. Y se basan sobre todo en sus primeras canciones. Me encanta. Los primeros discos de Shakira. Hablamos de los años 90 y largos. O sea, del 95, que salió el Pies Descalzos, al 2005, creo, si no me equivoco, Jackypedia, que salió el Fijación Oral. Hacemos los cuatro primeros discos. Divino. Porque son los más lindos, son los que más les gustan. Son los que más nos interpelaron en la época que estábamos aprendiendo a tocar la guitarrita y cantando y todo. ¿Dónde están los ladrones es el mejor? Sí. Sí, sin duda. De hecho, lo estamos comprobando científicamente porque estamos haciendo el mundial de canciones de Shakira en nuestro Instagram. ¿Cuál es? Que pueden ir a votar, arrobaantologia.uy. Entonces, ahí, bueno, hicimos todo con los grupos. Hubo los ocho grupos con cabeza de serie, todo. Y la verdad que ahora estamos en cuartos de final y la mayoría son de donde están los ladrones. Así que... Ah, qué fuerte. Todos himnos, ¿eh? Tremendos. Una locura. Sí, la verdad. Un disco de hits. Tributo a Shakira, amo. Les quiero terminar de contar que estamos en cuartos de final con el mundial de Shakira por votaciones de la gente que vota ahí en el Instagram. Se define la semifinal ahora, temprano, ahora en rato. Ahora, cuando termine el programa. Y hoy que vamos a tocar en vivo se va a revelar el campeón. ¡Ahora! ¡Ay, qué bueno! Vamos a poner un vivo entonces. No, hoy en vivo no, hoy en el toque, Camila. Hoy en la fecha. Yo estoy muy emocionada, no sé si. Y el que... Claro, nos faltan algunas etapas lo que pasa. Tenemos que definir semifinalistas. Están en cuartos, Camila. Claro, pará, pará. ¿Nos pueden revelar algún resultado del mundial a capa que Camila no se decepcione? Sí, 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 seguro. No, pará. Vamos a hacer... Entonces, las que están todavía compitiendo, ¿podemos hacer un par ahora? A ver qué voto. Dale. Sí. Es importantísimo mi voto. Tenemos una de las que está ahí en cuartos. Y después quiero saber más de ustedes, obvio, pero... Es Si te vas. Un temún que está ahí. Si te vas, entonces está en cuartos de final entre las canciones de Shakira. Pará, entonces, en vivo hoy, en vivo en el toque, se va a definir el finalista. Y hay una penca, además, como hubo penca del mundial. En el multiverso yaquiresco hay una penca del mundial de los temas de Shakira. Y si alguno adivinó quién va a ser el campeón, cuál es la canción campeona, se va a llevar un premio. Ay, qué divertido. ¿Cuál es el premio? ¿Sorpresa? Premio sorpresa que involucran tragos en el clandestino bar. Porque ahora nos van a decir entonces todo lo del toque también. Pero dijo todo. Es como decir, premio sorpresa que involucra una tele 42 pulgadas. No, pero hay otros. Hay otros premios más. Hay otros premios. Entre otros. Entre otros. No, también vamos a hablar ahora después de cantar del momento que está viviendo Shakira, porque ahora está en auge nuevamente. Tuvo una baja, ¿no? En todos estos años de carrera de la cantante colombiana. ¿Por qué una baja? Sí, me pareció que antes. O sea, estaban sacando algunos temas bailables y estas colaboraciones, pero no estaban yendo tan bien como ahora. Ahora todo el mundo habla de Shakira. Y es porque... Pero Shakira siempre fue Shakira. Shakipedia, acá. Yo creo que cuando uno se involucra mucho en una relación de pareja que no es tan saludable como que deja de lado su veta artística y profesional. Alto tóxico. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando... También están del lado de Antipiqué, está bien. El lado pro Shakira siempre. No, y ahora con la separación hay un foco fuerte en lo que está sacando ella. Ahora las canciones tienen mucho más reproducciones que antes. Ahí viene la teoría que te baja el hacha Mariano, dale, la parte económica. Que esto, marketing para vender. Le dijeron, Shakira, escribite una que te explique un poquitito el motivo de la separación y que estás dolida para vender. Pero, muchachos. Que ya abrió su corazón, ¿sabés? Monotonía. Sí. En falta de no sé cuál. Igual, a ustedes que son fanáticos de Shakira, ¿les parece que acá en esta historia hay un bueno y hay un malo? ¿No pueden ser los dos buenos o los dos malos? No le podés hacer esta pregunta a Mariana. Desarrollé. Yo no, he tenido grandes conversaciones con mi madre, intercambios de WhatsApp. Indignada la tía. Indignadísima. Dice, Piqué es un tarado. Estoy citando. Pero, claro, nunca vamos a saber qué pasa, ¿no? Siempre son dos. En una pareja son dos. Pero en el relato mediático un poco ella quedó como víctima y está sacándole jugo. Nos encanta. ¿Qué queremos cantar? ¿Vamos a cantar si te vas? Al Mundial, mirá. Al Mundial, a ver. Mirá, Machu. Si te vas, está ahora enfrentando a la pared. Verdad, dos canciones de muy diferente índole. En esta yo estoy mirando, pero yo ya no puedo votar, ¿eh? Claro, esos son resultados. Machu 4, le ganó a tú, que es otra que cantan ustedes. Si te vas, le ganó a tú. Bueno, para si pasante vas a encontrarlo para votar. Y si tú se va del Mundial sin almohadas para llorar. No, no, no. Claro, soy como una comentarista deportiva de Shakira. Mirá, Piedes Calzos ganó también. Bueno, tenemos mucho para cantar. Bueno, vamos a tocar. ¿Si te vas? Vamos con si te vas. Pedacitos para que nos dé el tiempo. Sí, pedacitos. Hacemos estrofa estribillo. Cuéntame, ¿qué harás después que estrenes su cuerpo? ¿Cuándo muera tu traviesa curiosidad? Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente y descubres que no se la da bien los dientes. Si te quitas los pocos centavos que tienes y luego te dejas solo tal como quieres, sé que volverás el día en que ella te haga risas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más contigo, nada no puede importar porque sin ti el mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, tu cielo se hará gris. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas y me cambias por esa bruja, pedazo de juero, no vuelvas nunca más, no vuelvas, no estaré aquí. Si te vas, si te vas, ya no eres nunca más, no eres nunca más. ¡Qué rica! Chiquilines, ¿cómo le fue al Waka Waka en el Mundial? ¿Que va afuera temprano? El Waka Waka fue la cortina del Mundial, entonces no pudo participar. Ah, no pudo participar. Era el único tema mundialista que teníamos. No, está la Lola, la del 2014 también. Es verdad. Digo, además es del año 2010 que queda por fuera de la época fuerte. Exacto. Pero alguno que está fuera de esa época compitió y le fue bien el Mundial o no? No, los temas más recientes son, ya te digo, del ficación oral, la pared es la que está compitiendo ahí, que es una personal preferida. Ay, la pared es hermosa. La pared, ¿cuál es? No me acuerdo. Después de ti. Lo tocamos. La pared, Mariano. La que te vamos a bajar ahora o no. Yo no me acuerdo de la pared. Es que es un tema semi-lado B, en realidad. Eres como una predicción de las buenas. Eres como una dosis a las venas. Y el deseo gira en espiral, porque mi amor por ti es total, y es para siempre. Después de ti la pared, no me faltes nunca debajo, el asfalto y más abajo estaré yo. Sin ti. Guau, es una muy linda versión. Es hermosa. Así que viene compitiendo bien la pared. Sí, igual está con si te vas y creo que si te vas está... Si te vas está de más porque era como que la cantábamos con una furia de adentro. Y la pared es como, está... Sí, es un 4 a 0. ¿Sabes qué siento? Que a Shakira le robaron pila la plata. Uf. ¿No? ¿Los novios? Como que le sacaban la plata. ¿No sienten eso con las letras? También es la favor que ella no pague la pipa. ¿Que las letras hablaban de eso, decís? Sí. Ah, puede ser. Siempre salía perdiendo, decís. Pero no solo por las letras, también su historial está marcado por ese tema, con parejas anteriores y por la actual, ¿no? Con Antonito. Con Antonito. Me llegó información que pasaron cosas. Pero lo que pasa es que con Antonito es lo mismo que ocurre con Mauri Cardi y Wanda. Tu pareja te maneja la carrera, entonces es obvio que se lleva una parte. Para mí suelen compararles porque son parejas con distintas cosas. Shakira es talentosísima y Wanda debe ser muy talentosa en lo que hace. No, no, no. Pero acá es comparar Shakira con Icardi y no Shakira con Wanda. Hay que comparar a Wanda con Antonito, ¿entendés? Antonito le manejaba la carrera a Shakira. Ahí va el manager. Y Wanda le maneja la carrera a Icardi. Entonces es obvio que se tienen que llevar un buen porcentaje de las ganancias porque ellos son los que manejan la carrera. Arman gira, recitales, todo. Yo estaba pensando mientras que estaban cantando, dije, ¿puede ser que el momento de la carrera de Shakira más fructífero, con mayor inspiración, fue el momento de Antonito? Y previo a Antonito. Sí. Corazón roto, buenas letras. No, pero con Antonito no. Mirá que tuvo pila de tiempo feliz. Es que hay pila de canciones de amor que son para Antonito. Y que ahí, bueno, Antonito tendría que tener su tajada también. Actúa en un clip, ¿te acordás? Claro. En un clip. Si llega a pasar eso, me muero. Pero, claro, es el Underneath Your Clothes, es el videoclip con Antonito. Y después Día de Enero, que también es, de hecho, el bandoneón, todas las referencias a la historia con Antonito. ¿Puedo cantar una? Bueno. ¿Cuál podemos cantar? Estamos en vivo en el Instagram de Antología y en el mío, camina.civils, porque sé que hay muchos seguidores, fans de Shakira. Exacto. Y después tenemos que saber un poco más de ustedes por qué empezaron a hacer el tributo a Shakira. Te contamos, te contamos. Porque venían de otra onda, antes hacían tributos a Música Noventera. Porque además somos una banda. O sea, somos nosotros dos, pero hay más personas involucradas en esto. ¿Querés mencionarlo? Tal vez se están escuchando. Seguro que nos están escuchando. El Hijo de Perla, en guitarra. John Al Morales. Después está Maite Burgueño. En Teclados y Voz. En Teclados y Voz. Nico Iribarne, en batería. Y Juanchi Waller, en el bajo. En nuestro formato eléctrico, porque tenemos formato acústico y eléctrico. Buena onda. Para el próximo toque, antes que nos olvidemos. Esta noche. Esta noche. Ya está agotado el clandestino. Igual pueden ir a meter codito a la barra. ¿Dónde es que queda el clandestino? Queda en Eduardo Víctor Aedo, 19.97, Esquina República. Ahí cerquita de la Plaza Serengui. Bueno, y el 23, sacamos otra fecha para los que no pudieron reservar para hoy. Así que el 23, matamos la chance. Previa a la Navidad va a ser increíble. Esa es la noche buena con las estrellas, pero solo Shakira. Viernes 23. Viernes 23, también en clandestino bar. Notable. ¿Cuál íbamos a cantar ahora? ¿Cuál querés cantar? Ahí dimos tanta vuelta que nos olvidamos. Pará. Vos querías una de... ¿Tú qué dijiste? Día de enero. Una de Antoñito. Día de enero. Día de enero. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Che, pará. Estoy aquí viene a ser como el himno que más veces sonó, ¿verdad? Esa es candidata para ser campeona. ¿Estoy aquí o es tan obvia que no? Estoy aquí quedó afuera por canciones de Dónde Están los Ladrones. Mariana es como la FIFA. Tiene que ser imparcial. Pero tiene favoritos. Mis favoritos quedaron afuera. Son el Uruguay, ¿viste? Mi Uruguay de Shakira. ¿Perdió con una? ¿Estoy aquí o no la hiciste competir? No, no, no. Estaba compitiendo, pasó a octavos y perdió, si mal no recuerdo, con Ciega Sordomuda. Ah, bol. Las dos, track unos y bueno, Ciega Sordomuda. Oh, amamos Ciega Sordomuda, mamita. Fue una final anticipada esa en octavos de final. Tenemos que cantar miles ahora. Deján tres minutos. Tres minutos. Bueno, elijan una. No, pero entonces no vamos a cantar esa. No, no cantemos. Estoy aquí, estoy aquí. Yo la canto suela en el auto, después no se preocupen, tranqui. Se va cantando, Shakira. Sí. ¿Vamos? Un, dos, tres, dos. Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás jamás. Mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, pescando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Mil años pueden alcanzar. Eso es. Para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre botas y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esa noche por el día. Y qué, nada le puedo yo hacer. ¡Ay, los amamos! La campeona moral es esta canción. O sea, mañana viene un extraterrestre, baja en el ovni y pregunta, Shakira, ¿quién es Shakira? Y le pones esta canción. Shakira te dice, estoy aquí. ¿Para qué? Shakira, aquí es Shakira y le pones estoy aquí. Perfecto. Es Shakira eso. Es el primer hit, más no es el primer disco de Shakira, ¿verdad? Es verdad, porque Shakira grabó un disco antes, cuando era adolescente, que se llamaba Magia, que traté de escucharlo y la verdad que no, no. No, complicado. Sí, pero con el pie descalzo fue su salto y después con Dónde están los ladrones, que la produjo Emilio Estefan y estuvo ahí trabajando con Gloria Estefan también. Ahí fue como el salto despegado que realmente pudo plasmar su arte cantautora. Y después clavó ese MTV Unplugged emblemático con esos temones, que todos lo vimos ahí en adolescencia. Sí, que la rompió todo. Ay, MTV a full, cómo nos matábamos con MTV. La saquera colorada, los pantalones de cuero, así. Amo. No, no, la rompió que era. 34, casi 35, porque cumplimos con 10 días de diferencia en enero. Y nacimos el mismo año, somos como primos gemelos. Qué bueno estaba MTV. Yo miraba MTV en la época de Daisy Fuentes, que después fue novia de Luis Miguel. ¿Ustedes se acuerdan de Daisy Fuentes o no? Daisy es previa Shakira. Gran, gran conductora de MTV, Daisy Fuentes. ¿A qué se dedicará ahora Daisy? ¿Qué será de la vida? Lula al Instagram. Lo buscamos en Instagram. Cami, le quité una canción para irnos. Mini, mini, tenemos que hacer algo. A ver. No tenemos dos minutos. Y repasemos. Dos minutos, Camila. Se están pasando el repertorio. No, no, estoy preguntando a cualquiera. No, y pasen de nuevo al Instagram, por favor, Antología. Antología.uy. Y voten el Mundial. Voten el Mundial. Exacto. Y bueno, les esperamos el 16, o sea, hoy viernes 16 y el viernes 23 en Clandestino Bar. Perfecto. A las 21 horas, reserven. Hay lugar para bailar, ¿verdad? O sea, uno puede estar parado con bailar. Pinta Pobo. Pobo, obvio. Es impresionante. Pobo, ya quiere esto. Tienen que venir. Están invitados. Por favor. Me encanta. Me encanta, en serio. Vamos, empiezan. Dale. Perteneciste a una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Pobo, polvo. Eres piensa que el hierro siempre al calor esplendor. Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo. Te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino a tu destino. Perteneciste a una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Pobo, polvo. Eres piensa que el hierro siempre al calor esplendor. Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos. Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un casco completo. Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí. Dale, Camila. Queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino a tu destino. Perteneciste a una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo. Eres piensa que el hierro siempre al calor es. Saludar al vecino, acostarse a una hora. Trabajar cada día para vivir en la vida. Contestar solo aquello y sentir solo esto. Y que Dios nos ampare de malos pensamientos. Cumplir con las tareas. Asistir al colegio. ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado y ponte siempre zapatos. No hagas ruido en la mesa. Usa medias delgadas y corbata en las fiestas. Las mujeres se casan siempre antes de treinta. Si no vestirán santos, aunque así no lo quieran. Y en la fiesta de 15 es mejor no olvidar. Una fina champaña y bailar bien el bars. Y bailar bien el bars. ¡Bravo! Se vienen 9.70 Noticias. Después de Oral Deportiva. Muchas gracias, chicos, por estar acá este viernes. Gracias, chiquilines. Es divino. Bueno, buen fin de semana para todos. Camila, cantás hermoso. Chau, chau. Adiós. 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 Adiós.